Un bombero, un bombero, para apagar los gatos y apagar el fuego y apagar las personas y apagar el juego. Porque quiero apagar los fuegos. Bailarina, porque soy ginasta. Hago rueda de cho, de coche. Maestra, porque me gusta enseñar. Maestra, se muestra de lo que yo quiera. A una veterinaria, porque le gustan los animales. Porque siempre nos acaricio. Doctora, porque me encanta. Y me encanta un episodio que se llama Gris Anatomy, que se trata de un hospital. Y me está gustando el tema de los doctores. Así que por eso quiero ser doctora. Y me gusta conocer las partes del cuerpo. Y me gusta escuchar las partes del cuerpo. Una, dos, la otra. Porque sí, yo tengo uno que brilla con colores. Porque yo sé hacer cuidadoso y fuerte. Futbolista. Porque se me hace un deporte muy padre. El trabajo en equipo, las estrategias. Es algo muy padre. El tenedor de dinos años. Dilex. Feliz día del niño. 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 y les deseo un feliz Día del Niño. Oye, ¿qué le dirías a los niños en el Día del Niño? ¿Tienes un mensaje para ellos? No, yo no tengo teléfono. Para eso.